Es la central eléctrica de Fuel Oil, enclavada en el municipio Cienfueguero de Cruces, la más estable del país, con una entrega de 17 megawatts diarios al Sistema Electroenergético Nacional. De su elevado nivel operativo al que se integra la sostenibilidad de generación, unido al ahorro de combustible, examinó in situ el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy. Durante el recorrido por el emplazamiento, el dirigente se interesó por la disponibilidad de las piezas de respuesta y su distribución, aspectos sobre el que reflexionó acerca de la prioridad que en ese sentido deben tener los colectivos más eficientes. La política salarial y el empleo de la estimulación a los trabajadores fue otro de los temas del diálogo como parte del encuentro de trabajo. Mientras en la termoeléctrica Cienfueguera, el titular de Energía y Minas contrató el cierre de los indicadores productivos de la planta, que por más de un lustro mantiene en cero la ocurrencia de errores operativos sin afectar por esa causa su aporte al sistema. La capacitación de fuerza laboral para puestos claves es otra de las cuestiones en la que trabaja la entidad, donde se han previsto mantenimientos planificados próximamente en sus unidades generadoras. Vamos a sacar las unidades 3 de césped de aquí de Cienfuegos el día 5 por 10 días, y después cuando se incorpora vamos a sacar la unidad número 4, ya ese sí va a ser por más tiempo, por 90 días. Y el objetivo es tener cuando empiece el verano, el verano para nosotros empieza en mayo, el verano le decimos cuando empiece a subir la máxima demanda, tener esas dos unidades ya a plena potencia. Por otra parte, en la refinería Cienfuegos S.A., la única que procesa crudo e importado, Vicente de la O. Levy dialogó sobre el cierre productivo que concluyó el año con 8,9 millones de barriles procesados, a un 88% del plan previsto. La industria con esquema de conversión simple refina hasta un 50% de fuel oil, por las oportunidades económicas que ello brinda la planta, sujeta este año a una primera fase del proyecto de expansión para ampliar las capacidades y optimizar aquí los procesos en dos secciones de esta infraestructura fabril para acometer a finales de 2023. Fundamental en el suministro de combustible, tanto para los emplazamientos como para la termoeléctrica, estamos haciendo ese recorrido. En realidad, con muy buena impresión, la provincia de Cienfuegos siempre ha sido ejemplo en los temas energéticos, de cultura y organización de la energía, tanto la refinería como la termoeléctrica y los emplazamientos. Son los mejores emplazamientos de Cuba. Lo dicen sus indicadores, la disponibilidad técnica, los consumos de combustibles son los mejores, los colectivos se han mantenido unidos trabajando con excelente calidad. En la central eléctrica de Dieces Refinería comprobó técnicamente los recientes montajes, un emplazamiento donde está previsto llegar a finales del primer trimestre con 30 motores que aportarán 63 megawatts al sistema electroenergético nacional. Desde Cienfuegos, Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.